Desde mi habitación. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Zacarías 10, verso 12. Esto es un solaz para los santos enfermos. Se han debilitado y temen que no se levantarán nunca del lecho de la duda y del miedo. Pero el grandioso médico puede curar la enfermedad y quitar la debilidad proveniente de esta enfermedad. Él fortalecerá a los débiles. Esto lo hará de la mejor manera posible, pues será en Jehová. Nuestra fortaleza es mucho más sólida en Dios que en el yo. En el Señor produce comunión. En nosotros generaría orgullo. En nosotros estaría tristemente limitada. Pero en Dios no conoce límites. Cuando la fortaleza le es otorgada, el creyente la usa. Camina por todos lados en el nombre del Señor. Qué gozo es caminar por todas partes después de una enfermedad. Y qué deleite es ser fuerte en el Señor después de una temporada de postración. El Señor otorga a su pueblo libertad para caminar por todos lados. Y un sosiego interior para ejercitar esa libertad. Él nos hace caballeros. No somos esclavos que no conocen el descanso. Y no disfrutan los paisajes. Sino que somos libres de viajar cómodamente por toda la tierra de Manuel. Vamos, corazón mío, ya no estés enfermo y afligido. Jesús te ordena que seas fuerte y que camines con Dios en santa contemplación. Obedece su palabra de amor. Esculpir El Señor nos tiene grabados en las palmas de sus manos. El Señor nos tiene grabados en las palmas de sus manos.